Me gustaría invitar a todos ustedes para la Semana Panamericana de Enfermedades Digestivas que será realizada en San Pablo, Brasil, del 17 al 20 de noviembre. Es una excelente programación de endoscopía realizada por CIR de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Tendremos un simposio de todo el día con la ASG, la Sociedad Americana, otra con la ESG, la Sociedad Europea. Tenemos dos simposios con la Sociedad Mundial de WIO, uno sobre el críneo de cáncer de colon y otro sobre técnicas avanzadas en diagnóstico endoscópico, de imagen endoscópica. Habrá en el lunes un curso en vivo, un workshop en vivo de endoscopía que tomará todo el día. O sea, la programación muy interesante.